Y bueno amigos, acá seguimos con el amigo González, hablando de cuestiones de la vida y tomando mate. ¿Está de acuerdo con el lector? Por supuesto, ni siquiera, yo tengo el termo, él quiere la paga, como debe ser, ¿no es cierto? Cuestiones que hay que tener en cuenta hoy con esta nueva modalidad de vida. Hablando del termo y la paga, ¿cómo es el tema del agua? ¿Cómo ves el agua acá en Gile? El agua es un tema que es complejo, digamos. En eso tiene que ver un poco todo, digamos. Porque en esta zona, digamos, acá abajo, digamos, abajo nuestro, pasa lo que es conocido como el acuífero guaraní o el puenche, también le dicen acá abajo. Que en realidad es, en la curva que hace el río Paraná, ahí entre Santa Fe y entre arriba, ahí que dobla para salir después al río de la Plata, antes de empezar el delta, ahí donde dobla, parte del agua continúa por abajo, digamos, continúa, se filtra por abajo, y agarra la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Estuvo el agua potable que tenemos abajo de la provincia de Buenos Aires. Se filtra entre la tierra y pasa, ¿no? Es uno de los acuíferos más importantes, digamos, un lugar, este, muy, un agua de muy buena calidad, muy, muy buena calidad. Por eso, bueno, hay cervecería y otras fábricas acá en la parte norte de la provincia por el tema del agua que tienen, ¿no? Acá tenemos, con respecto a eso, tenemos dos problemas que los municipios en eso están haciendo algo con respecto a lo que es los agrotóxicos, que está bien, digamos, pero no con respecto a las fertilizaciones. Una cosa es agrotóxico, otra cosa es fertilizante. Claro, que sería también conocido como agroquímico, bueno, son dos químicos, digamos, pero todas las sales minerales, digamos, que se le agregan a la tierra para que la planta produzca bien, digamos, como ponerle toda la comida completa, digamos, como hacer una dieta balanceada a la planta, sería, en la mayoría, la mayoría de los productores no hacen un análisis del suelo, por cuestiones de coto, por ser engorroso, por el desconocimiento, digamos, muchos le van echando más o menos, digamos, como decía una amiga, conoció la receta, ¿cuánto le pedimos? más o menos, vos ves, viste que una forma de hacer la receta, bueno, eso vos ves lo mismo, le va poniendo, depende al vecino, como le fue hecho, le he hecho, más o menos, y el tema es que la planta va a producir, en función de cuánto tenga de los otros nutrientes, pero ahí está falta en otra cosa, y entonces no puede aprovechar más, por más que después le ponga 200 kilómetros, que no lo puede aprovechar, porque le está faltando foco, o potasio, u otras cosas, que no permite que pueda aprovechar ese nitrógeno que tiene de más, entonces esto se diluye, con la misma agua de lluvia, digamos, se diluye la tierra, la sal, se disuelve, esa sal que nosotros agregamos, y va a la napa, lo que no toma la planta, se va para abajo, porque como no es una cosa natural, que se va formando, no es que todo va para abajo, va lo que nosotros agregamos, lo que ya tenía, lo que ya se fue formando, solo por el tiempo, ellos quedan, entonces ahí genera una contaminación, y la otra contaminación, que se genera importante, en esta zona, en distintas zonas, en la época del 1 a 1, que el dólar, digamos, para nosotros era barato, digamos, porque era 1 a 1, en esa época, proliferaron muchísimo, los equipos de riego, entonces, como hacer para tener agua, en el equipo de riego, se va a hacer una perforación al puenche, o sea, a cubararín, 70 metros, 70 metros, 80 metros, para llegar a esa agua, para poder regar, un cañón, calcular que es de 4 pulgadas, el caño que rega, para regar, para regar las plantas, pero que nosotros sacamos esa agua, y le miramos arriba, indiscriminadamente, que era el agua pura, para tomar de agua, pero a su vez, es un pozo que no se encamiza, no se junta todas las napas, va, eh, napas freáticas, con la otra, con la de arriba, con la de abajo, contaminando la de abajo, porque no está encamizado ese pozo, claro, quien va al camino, está en el pozo de camión, para regar las plantas, viste que ponen, equipos que son, motores de camión, para que tiene eso, y los brazos, los ves, va por la ruta, viste que va, hay otro en la rueda, 50, 60 metros, con la ruedita, con el jabón, me va a girar, y me regalo con eso, que está barro, digamos, o sea, uno no va en contra de la tecnología, ¿no es cierto? si va a encontrar, no control de esa tecnología, eso es lo que hace, que el agua que tenemos para tomar, se utilice para regar plantas, o la señora que usa para regar la vereda, o para... o para... y por ahí se queda conversando, con la manguera, claro, cuando sirve cualquier otra agua para eso, digamos, el agua, a lo mejor, de 5 o 10 metros, con un pozo de camisado, o un poco más, digamos, acá abajo, donde va a haber, 15 metros, ponerle agua, y bueno, esa agua para regar, y para regar las plantas, y para cosas, anda al pelo, anda al pelo, pero no es tan puro, como la otra para tomar. Claro, y ahí está el tema, ¿no? Teniendo el agua de acá, a 15 o 20 metros, usamos para... que debería ser para usarla... ¿Y eso porque no hay control? ¿O porque no hay responsabilidad de la persona? Y las dos cosas, ¿no? Y en ambas cosas, digamos, la culpa es tuya y mía, digamos. Pero vos tenés, por ejemplo, acá zonas de... acá vengo en Areco, no más, ni teatro en el agua. Está contaminada. Pero la napa no queda ahí, la napa corre. Sí, claro. O sea que la macana... Acá no sabemos. La macana que se manda aquel, la tomo yo, vos, y mis hijos, mis nietos. Claro. Y cada veo a cepión. ¿Y cómo arreglamos el estofado? Y esto es que se pone... Una de las cosas para mí, que tendría que haber, medio urgente, porque el agua, ahora este año se va a sentir. Con la seca que ha habido este año, se va a sentir de dos maneras. En la falta de luz, de luz eléctrica, porque va a faltar electricidad, digamos. Entonces nos va a faltar, cuando venga el verano, la gente que no puso planta, que no tiene planta en la casa, nos quiero ver. Porque el aire acondicionador no va a estar. Y en el sur, y en el sur falta de nieve, no ha nevado mucho, me estaban comentando. Exactamente, con lo cual tampoco va a haber de nieve, no va a haber agua. Con la bajarte que hay, porque no llueve, las centrales hidroeléctricas no funcionan todas las turbinas. Van a funcionar una, dos, con lo cual va a faltar electricidad. Nos va a salvar por ahí, lo que a algunos por ahí, no les pareció una cosa media, hasta media ridícula, qué sé yo, algunos, los paneles solares, y los ventiladores que habían puesto en el sur, y en el norte, los eólicos, que habían puesto, que eso van a producir, y si hay viento, van a producir. Y bueno, lo solar es hablar. Lo solar es algo que para mí, se viene bastante importante, se viene con ganas. Si ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Exactamente. Ya está acá. Me estabas contando de los tomates, en qué pueblo? Esa es la zona de Vinalito, en Cucuy. Yo tuve la oportunidad de ir por el colegio, cuando yo trabajaba, fui a llevar una promoción de alumno, en un viaje regresado, digamos, viaje distinto, regresado, a conocer del norte, las dos, parte del norte de Cucuy, digamos, la parte seca, la parte de la quebrada, digamos, y la parte más celástica, digamos, la parte... más húmeda, más húmeda, donde se hace... bueno, donde está el ingeniero de Esma, donde está el lugar, donde nació, Carruñez, Perico el Carmen, Perico el Carmen, todas esas zonas. Un poquito más adelante de eso, está Vinalito, y yo no sé si vos, te acordás, pero en la época del 90, cuando estaba el 1 a 1, Carlito, claro, en esa época, proliferaron que hoy hay cantidad, si uno va hoy a la zona de la orilla de La Plata, parece que está techada de nylon, digamos, los campos, pero en esa época no existían los invernáculos, recién se empezaba a hablar de alguno, de qué sé yo, empezaba a hacer algunas pruebas de linta, y en la década del 90, todo el tomate venía a contrastación de juguy, claro, a contrastación, a contrastación, o sea, el tomate que no encontraba en la brewería, digamos, que valió una moneda, lo encontraba porque venía de allá, el tomate, y le alcanzaba bien para pagar el flete, para mandarlo, y bebito de año, y eso que el tomate estaba más o menos como está ahora, que está caro, pero no, una cosa imposible, digamos, y se vendía bien, la misma productora que me contaba, cuando vino eso, que hicieron una pueblada grande, le tiraron en la puerta de la intendencia, los camiones de tomate, porque no tenían que hacer, claro, y tenían que hacer algo con los tomates, y bueno, los tiraron, poco tiempo después fui yo, me tocó ir para la escuela, y ahí estuvimos laburando también, en la elaboración de conservas, porque iban a hacer con todos los tomates que tenían, como para zafar, por lo menos comer algo, pobres gente, claro, pero ahí, el agua para tomar, el miradito, digamos, toda agua que la tiene que comprar, por ejemplo, comprar, comprar, se compra, en bidones de 200, porque, que está contaminada, el agua, todo el agua, que para tomar, está contaminada, o sea, hay gente que para ahí toma, agua de los arroyos, de los ríos, ahí, de también una bombita, para sacar, medio complicado, porque es muy empedrado, el suelo, y para, las preparaciones son caras, digamos, y está todo contaminado, por los ingenios, y bueno, lo que el arco, lo que va labrando, de, de purificar el azúcar, digamos, al agua, entonces está todo, para amigos sirven, pero no sirve, para, para tomar, para consumo, entonces ellos, bueno, tienen armado, un poco con, lo poquito que llueve, lo juntan, pero, bueno, tienen que comprar, también, eh, y nosotros acá, como no hay medidores, usamos nomás, usamos, o sea, vos lo ve, o sea, uno lava el auto, como, como, llena la pileta, como lava la avenida, como lava un piso, con la misma agua, que está preparada para tomar, o está media hora bañándote, que está hecha potable, digamos, esa agua, no hay agua, porque uno podría usar otro tipo de agua, que a lo mejor no hay para tomar, pero sí, para, claro, tiene un costo, digamos, eh, bueno, eh, esto, yo, lo he hablado, con el mismo, cuando estaba, tuve, un tiempo en la municipalidad, en el museo, trabajando, eh, y bueno, el costo, político, y el costo, de los medidores, no lo quiere pagar nadie, entonces, bueno, yo le decía, bueno, pero el costo de medidor, digamos, hay que hacer, es cuestión de que, bueno, un crédito de esos, que tienen, por ahí que aparece, que algunos se los ha quedado, que de yo, eh, esos géneros, del tesbido, de alguno de estos bancos, eh, que lo dé, y, digamos, ponerle a 5, 10 pesos la boleta, o no sé qué, en cada boleta, y el pedidor lo paga la gente, digamos, o sea, se le agrega, no sé si invertir, sí, sí, pero no, no hay, no hay decisión, de esto, viste, seguimos pateando por adelante, y del control, claro, y venimos el próximo que viene, y el que viene, atraque a rey, el cuidado, claro, no es político poner eso, o sea, no es, no juntamos todo con eso, claro, es como invertir en educación, los beneficios, son a largo plazo, se ven a la larga, el tema es que, bueno, no nos quedemos sin, sin agua, porque nosotros, por ahí no, ni vos ni yo, pero, tal vez, nuestros hijos, pero sean grandes, nuestros nietos, no está complicado, el tema del calentamiento global, es una historia, no? porque antes, una cosa que era allá, y ahora lo está subiendo, digamos, ya hay acá nomás, ya hay acá nomás, es parte del presente, como vos decís, amigos, hay que hacerse cargo, de lo que nos toca, abrazo grande, gracias por compartir los videos, por mirarlo, por preguntar, por, este, digamos, este, sugerirme a quien, hacerle alguna nota, para rimarle a ustedes, acá por el canal, gracias Gustavo, por permitirme llegar a tu casa, no, por favor, genial, muchas gracias,